¡Vamos a ver! ¿Vais a chupar la molla? Es que vais a chupar de una manera el rabo, pero increíble, a ver más, ¡tiene nada! ¿Qué era? Mariko, ¿qué era lo que me habías dicho por WhatsApp? ¿Qué está pasando? ¿De qué? Lo de la PMS ¡Ah! Está dando puta pena O sea, no saben jugar a rollo, tengo que darle todo hecho, no saben Si los mando a buscar información y les vio a una squad, primero, no ven nunca la squad Siempre le llega de repente a la squad, ¡¿cómo?! Magia, ¿sabes? De repente, parece ser que la squad hace así de repente y dice ¡Cadabra, cadabra! ¡Chum! Y aparecen cuatro voladas en un coche, sale así de repente a diez metros de ellos o algo por el estilo Y acaban muriendo siempre Y me digo, ¡Cadabra, cadabra, 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 cadabra y cadabra Hizo un split Prisión Y además le dije, ir a echar un ojo a prisión Y nosotros nos quedamos en la, como se dice, en la atalaya donde matamos el otro día al Rayman, ¿sabes? Bueno, ok, si ellos andan así Y yo, o sea, yo con el hueco abajo donde está el confesionario ese nuevo Dani arriba en la atalaya y Kirby, y Kirby, sí, y Kirby y Carrasso Un mix Los mandé a, 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 a sacar info Y dije, sacarme info de, de prisión Fueron allí, se quedaron allí El Kirby, ¿qué hace? Coge y se coloca debajo, debajo, me refiero Debajo, pero por la parte de atrás De la, ¿cómo se llama esta? De la del Rey León ¿Vale? Debajo, debajo Debajo ¿Qué estaba, qué estaba viendo? No lo sé, me refiero Justo en la, en el inicio de la subida, ¿sabes? Que hay otras dos rocas ahí para cubrirse y demás Pues el fulano estaba ahí Y le llegó gente ahí ¿Cómo te llega gente ahí si que te enteres? No lo sé Carrasco estaba en la esquina derecha de prisión también Le empezaron a pushear y no se pudo ir ¿Cómo te puede pushear gente desde ahí y no poder irte? ¿Sabes? O sea, y la gente pusheándole desde el otro Desde la zona de las atalayas, tío O sea, completamente sin sentido Todo, 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 todo O sea, no son capaces de Yo es que es tan fácil Si quiero sacar información O quiero estar en un sitio para Que puedo correr peligro Que solo estoy sacando información Me quedo dentro del coche, tío Cubierto y viejito, tío Cualquier cosa, pero Es que no sé No te voy a quitar Cerro directo Es que claro Me va a cerrar ahí también, maricosa Claro, obvio Ayer Algún día Ahora se voy a poner en bralla Te imaginas que le ponga Este chico que va a hacer una raid ahí Que está hablando con un tal Brudi Ferreiro De un Por qué el nombre es O sea, yo lo que sí te puedo decir ¿Se me escucha aquí hablando de lejos? Sí, sí Lo que yo te puedo decir es que Marico, sí Pero que literalmente cuántas partidas llevo Llevaré Cuando llevamos tres días de juego Los casos son Tres por tres son nueve Llevamos nueve partidas Marico, no es Como que Hay como que De nueve partidas hay como seis Que no las he podido jugar Porque Marico, por ejemplo El otro día El otro día estábamos en Al-Azajar Marico, tipo Agarramos el auto en Hacienda Fuimos para el spot Lejísimo, lejísimo La zona que sí Para los leones ¡Pum! Cuando vas a la zona ¡Pum! Ya encuentro a ti Por nosotros Amigo Así Ayer Caí en En El Ángel Y Y estaba tipo Total tranqui Amigo Brudi No te vas a mentir Me acuerdo del avión El avión era Cerny Primor Buscamos el auto Donde cae Morphy Y Brudi La zona cerró Schilder y Jarnaya Brudi Ustedes pueden creer Que yo llegué Llegamos a Novo Luteamos Novo Subí a mis casas Luteé a mis casas Y vienen unos tipos Y me atropelan Nah 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 Caímos Maripos Que no tiene sentido No tiene sentido Caímos 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 a buscar autos Literalmente Todas las partidas Estamos cayendo a buscar autos Porque parece que el avión Nunca nos deja ir a los repots Y de repente Llamamos a Novo Hay gente Hay gente ¿Quién me está llamando? Pero ¿Me puede explicar Qué está haciendo Morphy? ¿Qué hace Morphy? ¿Por qué Morphy? Me estás llamando por Instagram ¿Qué mierda estás haciendo Morphy? Morphy Y ahora te meto la llamada Es fastidioso Llegamos a Novo Y de repente Ya había gente Y nosotros Pero Marigo ¿Cómo? La típica Que la gente tipo Agarra un avión Vas con el avión Sí, vas con el avión En vez de ir con coches Sí Y tú dices Bueno Llegó gente No sabemos cómo llegó gente Y tipo Ya están luteados Tienen bengalas Nah, nah, nah Una cosa Nah, nah Que no tiene sentido O sea Estamos haciendo muchas cosas rando Marigo Creo que Sabes que me conocían más españoles En cualifier de PMS Hoy en una partida Vienen como cuatro equipos españoles Marigo Marigo Te pasaría el clip Si pudiera Pero no puedo Ya, Marigo Llegó a la posición Llegó a la posición ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Es que no sé Tuviste la PNPL El último día Lo de Salazar ¿Ya sabes? Bueno A ver Ubícate Ubícate Pecado Desde arriba Sí Dirección Minas Dirección La Bendita Tipo las montañas La primera Literalmente Te pecado La primera montaña La típica de todo avión ¿Sabes qué? Hay como unos huecos Una mierda Marigo Llegué a zona 1 Venía yo desde Venía desde el Azahar Venía Pasé por Minas Generales Por La Bendita Por la carretera De Los Leones Hasta allá No había nadie No había nadie Me llevo al lugar Escauteo No hay nadie Llego Se me voltea el auto No hay nadie Marigo Me padeo por la roca Habría configuración Me mata Aquí me mata Yomi Yomi Mi puta madre Y la gente ¿Sabes lo que quiero? Y la gente De la carretera Me vieron caminando Increíble Increíble A nosotros El primer día La primera partida Mataron A Klein La mató una de los Rex ¿De los Rex? De las Rex De las Rex Las nuevas Las Rex Lamour Las nuevas Las Lamour Están jugando Yes Yo sí me encontró Pila de gente Que si los 777 Los de las Las familias La familia Tenía como 30 kids Y los matamos O sea Se tienen que estar Cagando en nuestra madre Los tipos de eso Pero Los tipos van Que si uno solo Te crashan con una moto Están caminando Se paran en open field Sí Hay una cantidad de gente Nos encontramos Los 777 O sea Hay pilas de gente Tipo medio Bueno Pero los conozco Pero O sea Estoy siendo muy extraño Marico Y por ejemplo Nosotros Miramar Ya está Ya cagamos No ganamos ningún Miramar Allá está No Nosotros igual Ni un top 3 Ni un top 5 Un top 5 ¿Cuál es el mejor número Que nos saca usted En posición y en kills? Hoy Top 4 o 5 kills En Sanjo Jugando 3 Jugando 3 Amigo Estás jugando 3 Porque por lo de Carrasco Lo del trabajo Por el Carrasco Trabajada Michael estaba de vuelta a casa Y Clay Que estaba recogiendo Esa abuela De la Como sea Vuestra Del aeropuerto Siempre que viene PNC Pasan veganes Pasan bien Sí, sí, sí Literalmente Literalmente Pasan cualquier cosa Bueno Será un tono De la copa ¿Quién está por ahí? Está hasta Morphie ¿Qué onda Morphie? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Morphie Uf Te metí en la llamada ¿No es? Mañana le debe ir mal a todos Y después de la copa Le deseo lo mejor Y bueno Depende No te encuentro por ningún lado Tío ¿Qué me pasa? Voy ¿Qué es esto? Ya está Hecho Tranquilo Ok Si quieres te meto la llamada ahorita Pero Buen momento para que Llegue su abuela Para que le ruche la guarda Si quieres te meto ahora Pero ahorita solo voy a cocinar Y hablar Paja con Brugge Tengo 7 jugadores Y no puedo ninguno Así que imagínate Y solo tienes 6 registrados ¿No? Sí, claro No puedo registrar Si no metí a Grugge ¿Cómo he hecho de menos a Grugge? Te lo juro por Dios ¿Qué pasó? ¿Por qué no metiste a Grugge? Porque Grugge Estudia de 3 a 10 Entonces no puede jugar nada Ah El peor horario Es absolutamente Para hoy Para todo El estudia en físico ¿No? Sí, sí, sí Claro Es una putada O sea, lo tenemos ahí Por si hace falta para cualquier cosa Porque el chavo siempre está ahí Todo el rollo Pero Grugge rendía Joder, si rendía Ese maricón No juega Desde Omega Dragon Sí Y Hostia puta Si rendía Me refiero Es No vamos a equipar aquí No como jugadores Pero me refiero Es como cuando Es como Sandro ¿Sabes? Vuelve Después de no haber jugado No sé cuánto tiempo Y sigue valiendo Y ahora encima Que Rafa le mandó Le mandó el iPhone Uf Es que no está Me refiero Es un chaval que tiene Muy integrado La forma de jugar y todo Estamos tan adaptados Él y yo Anda ahí Ahí la cámara Ojo Un cacho de carne La cámara La cámara La cámara No, no Ya la puse Para que me puedas ver Completo Es un chaval Que digamos Que No, o sea En tema de matar Nunca he destacado nada ¿Sabes? Pero en tema de jugar Siempre Para mí es el mejor Sub Porque he jugado Mi vida Porque sabe Siempre mantenerte La espalda cuidada Siempre hay gente Rotando Siempre la estamos rotando Y ve que la espalda Está sin cubrir Se marcha para la espalda O sea No tengo que decirle nada Sabe jugar solo, tío Sabe jugar completamente solo Nunca tengo que decirle nada Solo Escautea para aquí Punto Escautea Nunca muere Escauteando Es una puta maravilla Pero Yo estoy a un paso De tener que hacer un tutorial De cómo escautea Porque los niños míos Se me quedan Pueden hacer con el escauteo Ya somos dos Ya somos dos ¿Qué me puse? ¿Qué puso aquí? ¿Qué es lo que? ¿Cómo andas, marico? Hola, Itana Muchacha ¿Cómo andas? Hola La Itana Estuve jugando Brian, hoy fue surrealista Estuve jugando Antes de entrar con vosotros A ayudaros allí Estuve jugando con Aitano Las putas clásicas Te lo juro, es surrealista ¿Sabes el campão Este guy yendo Desde Pochinki Hacia Skull, ¿verdad? El que hay justo abajo El de la izquierda No, el de la derecha El que tiene la hangar De la derecha Sí, en el hangar, vale Había cuatro fularos Metieron en la casa triple Estaban metidos Cuatro fularos En la casa triple Pusieron pinchos y todo Pinchos Completamente Traijar No, no, no Pinchos en la carretera Estábamos pasando Yo y Aitano Ah, en la carretera Nos empiezan a disparar Los fulanos Mientras estamos pasando Dos fulanos Saltan detrás Nuestra literalmente Desde el balcón Disparando como putos enfermos A nosotros nos pinchan En el coche Llegan a tres hijos Por detrás Nos hacen hacer party Surrealista Total Surrealista 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 Bueno, supongo que Creo que ustedes Están en división alta ¿Cuántos están? Dos estrellas Yo estoy en A5 A5 creo A4 Tiene que haber Tiene que haber gente decente Por ahí ¿Cuál es el menú de la noche? Nada, hay una partida Hay una comida humilde Son que se ¡Hombre, Aarón! Marico, Aarón ya Muchos días vacilándome Con el burro Y Aarón quiere que Le rompa la cabeza A mi hijo el otro día Que si no viene Voy a cerrar al burro Y no vas a seguir A caminar con él Y yo Nah, no te estás pasando No, el burro Lo vamos a sacar Aunque haya que sacarlo a cabezazos Me da igual El burro va a salir Yo le dije a Aarón Que me pase el número Del papá Marico Ya hablo yo directamente Con él Que sea eso Me va por el culo Aarón ¿Qué es esto? Mi worldwide 1, 2, 3, 4, 5 I want a piece of Para, para No, no Basta de pitbull Por favor No queremos más pitbull No, no chance Nah, pero Tienen que estar buenas Las clásicas Marico Espero que O sea, igualmente Todo esto Jugando sin el modo Este De Halloween O como quieras llamarlo No lo soporto No, no Me parece una mierda De modo No me llama nada No es el mejor De los modos Pero yo lo juego Porque se puede revivir No por otra cosa No, no Eso sí es lo bueno Pero Me puede Me puede Yo prefiero jugar Una clásica Chiris O sea O sea La zona esta ¿Cómo se llama? Stranger Town Una verga así Bueno Ahorita por lo menos El Stranger Town Está medio divertido Porque ya te puedes Transformar No sé si lo has probado Sí, sí, sí En el topo ese De mí Sí, ya te puedes Transformar Y ya Nada Ahí se ve que caigo ahí Te empiezas a mover Para los lados Y nada Nada Una cosa Pero Marico Pero me cuesta un montón Marico Un montón Caer ahí Y salir vivo Pero sobreviviste ya Una vez o no Sí, sí Ya yo como tres Ah, bien, bien Bien, bien Tus armas son XT Oye, por cierto Marico Tú como jugaste Leak Has llegado a mejorar Un arma Sí, claro Y mejoré la M4 Yo llegué a mejorar La M4 Que puedes correr Más rápido con ella Y llegué a mejorar La P90 Puta madre Bruy La P90 mejorada Te estrofara, amigo No, no, no La P90 fue una cosa Como dice mi pana Carrasco De locos Porque No hay más huevos No, no, marico El league del otro día ¿Qué es esto? Cayeron 46 personas ahí No puede seguir de ahí ¿De qué está hablando Elby? De Stranger Town Ah Es que, marico Cae demasiada gente Bueno, es que Marico Elby, Elby Elby, Elby No puedes hablar, eh Mira que tú Tienes que sí Haz nueve estrellas Y Elby cae En Cerny Y termina la partida Lo tengo en Ferripier Ah, bueno, fuerte Elby Elby es de los tryhers Eso de que se caen en Ferripier Se ponen a ver Netflix Con espada Y todo ese tipo Ah, bueno Claro Elby tiene que subir juntos Los toquitos Si no Ese es el típico Que tú ves en la Sion A5 Rotando con Con un muro Y dices ¿Qué hace ese tipo de Y es Elby Sale Elby ahí Elby, Elby No me vientas Elby, yo te he visto Yo he espectado tus partidas Elby, no me engañes Te estuve viendo el otro día O cuando Marico, cuando Elby jugaba Elby jugaba muy individual Puta madre Cómo me río Pobre el Pero bueno Oye, por cierto Creo que no hemos avanzado Con nada más Creo que lo hice Y ni siquiera te lo pasé No, no No, no Que al final Bueno El tema hoy Era lo del Lo del torneito TM tuyo Que al final Por lo del clásico No lo quisieron ver Joder, amigo Solamente Dar las gracias A un dúo Que era Minibelo Y Kayber Que sí que estuvieron Para jugarlo El resto No, el clásico El clásico Para que al final Os parta el culo El Madrid Como siempre O sea Por favor Ya, tío Ya Hay que dejar de No sé Puta, padre Igual lo que me dijiste Es que no estaban calentando Para el evento O sea, yo sé A varios que le pregunté Para calentar Y me dijeron No, pues estamos Yendo al partido Y yo Hoy pasta de cena No, Rayman Son tortillitas Integrales Con napolitanas Amor en queso Y muy bueno A mis pizzas Y poco más Hoy tengo Alta pereza De cocinar Algo gigante Y luego Nos vamos a dar unos besos Aquí en directo Con Morphe Hablando de la copa Básicamente Pero bueno Bueno, yo los tengo No le mandes callar Porque si no Te quedas más Te quedas sin Como se llama Sin montar más a caballo ¿Qué es esto? Ser, yo dos partidas Llego platino Aarón, cállate Si tú eres bronce Marico Ni siquiera has jugado Al juego Él jugó Hubo mucho tiempo Que jugó al juego Sí, pero cuando jugaba Con brisa No, bueno Y después volví a retomarlo Una época Pero individual Y no era muy difícil No sé si llegó a oro O algo No sé si llega Llega a llegar al diamante O algo por el estilo ¿Sabes? Aarón Escucha Aarón Tú llegas a Aarón En modo individual Y yo te pago Pues Tipo Señor Eres un buen señor Porque Madre Yo creo que Mi capacidad mental aumentó Después de jugar A conquistador En modo individual Porque Madre Una cosa que no No tienes sentido Ni la dificultad Que tienes a miedo Para todo el ejercicio mental ¿Qué es esto? A Gaby Cualquier día Le dan de O De las entradas ¿De qué está hablando? ¿Papi Gaby ese? ¿O quién? No, no Jugar de Ya sé quién Ya sé quién Pero por qué Juega con la lengua Así ¿Cómo así? Juega con la lengua Siempre que va a dar un pase o algo Para concentrarse Es así Saca la lengua para un lado Me refiero dentro De los mofletes ¿Sabes? Hace como los tenistas ¿No? De que gritan Exacto Él echa la lengua para un lado Para el lado que quiere echar el balón Pues echa la lengua ¿Sabes? O sea que para las penaltis El tipo está jodido ¿No? Al menaltis tiene que tragarse la lengua O algo No sé Y sí Porque si no le van a A leer la play Pero bueno Marica ¿Estáis viendo los partidos de LOL? A pedazos Hostia A ver A ver Surrealista ¿Qué vamos? 9-0 ¿No? Sí 0-9 esta semana Por lo menos Rogue dentro Por lo menos Sí Pero creo que dentro Por lo del empate Si no me acuerdo mal No Dentro Dentro porque Rampit hizo la heroica Y le sacó una Tienes que vértela Tienes que vértela Porque tienes que vértela Desde el street De Ibai Es surrealista Sale el fuchi pum Haciéndole así El corte de manga El corte de manga A una No Se están pasando Están sacando unas cosas Puedes entrar en mi twitter Luego Y ves la D.R.T Y puedes verte en el clip Que es brutal Pero en esa partida Tienes que vértela Gambit Se queda el nexo de Gambit A un golpe Ah Es de abajo El lado azul ¿No? Exacto Con la muñeca esta Como la que Te hace atacar a ti mismo Sí Sí La ve Sí Los levantan Los matan a todos Y pum Y vamos Y lanzan en el combat Y o sea El nexo se queda una puta A un toque A uno Ah Pero es un combat Después de eso Sí, sí, sí Y le ganaron Después de esa jugada Fueron directos A tirarle el nexo Y full focus nexo Nah, marido Pero O sea O sea No sé Pero yo he visto Todos los jugadores Creo que este es el guard Donde los jugadores Están como que Haciendo más cosas ¿No? En lo que este Brasil Que se puso la aire en el brazo Y que Eh, sí Bot gap Bot gap Sí, sí La ha ido La ha ido La ha ido La ha ido El chino De los lentes Que Que tenía como que Que tenía el mensaje Que todas las regiones Son una mierda No sé Marido Están haciendo muchas Máginas Están haciendo muchas Muchas cosas Está bien Está bien Está bien Está bien Morphe Si estás por ahí Vente ya para Dispon Marico Ya te voy a Meter en la llamada Para que Me cuentes Cómo la estás Rompiendo en permisión Y que no Nos dejo un tutorial Porque Yo estamos sufriendo Todavía Tengo un sufriendo Tengo un sufriendo Top 60 Está en SunHawk Creo ellos No, en general Esa es la general Brian D Miss a Worldwide I want a piece of Juntos Es un tarado El tipo este Es un títico tarado Voy a pegar esto Voy a pegar esto Voy a pegar esto Voy a ponerse al lado No sé por qué saqué Todo el plato Si ya tengo el plato Y mi socio Voy a dar es que Para el cuarto Bueno, para el cuarto Vamos juntos Dale, dale Si ya te voy a Meter en la La llamada Ahora está jugando Está jugando Gen.G Todo esto C, T, B, C Flying Contra Contra Gen.G Y Hostia 100 Thieves Le ganó a otro ¿A quién? No sé Ganó Ganó NA Contra alguien No sé qué puta región Es esa Pero Ah no Dudo Dudoso Que no haya ganado Llevan Llevan una buena Una buena racha Esta es la segunda Digamos La segunda semana Se ha ganado Unas cuantas partidas ¿Sí? Sí, sí No sé si van 5-4 O algo por el estilo Yo creo que Ya ganan a ir hasta positivo Después de la primera semana Eh Muy Morphy Tienes que añadirme Si tú Amistad en esta cuenta Marico Si no te pongo a meter Vamos a ver Ojalá comien Missed Worldwide 1, 2, 3, 4 Get a piece of that Shit 1, 2, 3, 4 Eh Pues emuladores de vos Sí A mí me ocupo 18 18 gigas Me ocupo el puja Ahora mismo 18 o 15 Tú vosotras Estimando como Como 12 Eso Doné Vale Voy Morphy Por debajo de 10 ¿Pero qué haces Siocas enseñando Una hamburguesa Del burger Tío Calla Ya la boca Nada Es un review de eso Que da pena Eh Yo sé Me Me escuchas No sé Eh 10 más o menos Dice Elvis Puta madre Elvis Dime que pug Tienes descargado tú Hermano No Es que Marico Si tienes Por ejemplo Cuéate que el Tegrán Tenía casi 30 Marico Pero porque Ellos tienen que ser Todo guardado Del año 500 Bueno Son unos de 20 Son unos Puta Yo tengo 19 Creo Tú no tienes Todo eso Guardado Que son unos Psicopatas Psicopatamente Psicopatas Pero gírame la cámara Porque ahí no te veo La carita A Compañero Guante Guante Ahí está Ahí Ah Si hay que hacer Una entrevista Para que nos cuente Que se siente Llegar a las finales En la Copa España ¿Y qué se siente Ser MVP? Nada Ah Él fue MVP ¿Verdad? De un día De un día Se ve el día Que te mató Mamá huevo Si no me acuerdo mal Le tuve que Vas aquí Para que entrar Me dijo Ayúdame Ayúdame Sí Sí No te ganas Tornos alto Porque después te metes En un compromiso Que es El A mí me ocupa 11.5 Ahora A mí me ocupa 21 Bardo Faltas tú Ponerte la camiseta De Junit No tengo camiseta De Junit Tengo la de Respe Pero la tengo Limpia No voy a ponerme Como tú Que en sociedad tuya Creo que el Memphis Me dijo que iba a venir Después Marico Bueno Pregúntale El Memphis Sí El Memphis Seguiera viendo La repetición 30 veces Del clásico Algo del estilo No El mejor Que iba a venir Después Menfield Ya estamos Marico A veces Cuando quieras Se ponía definitiva A los dos Miramalis ¿No? Que no acabe De ver la votación 100% Me encanta Ver el optimismo Que tiene toda la gente Me encanta Me encanta Con los mapas No se va a llegar No, no, no Me encanta ver El optimismo Que tiene la gente De que todos son capaces Se ven ganadores De la copa Me encanta Te lo juro Por eso me encanta ¿Por qué? Pues ¿Qué están diciendo De la copa? Ya empecé No, no, no Digo yo Vamos a ver Tú si votas Que quieres Los dos Miramares Y los dos Serángeles Y quieres perder Tu mapa de PMCO Doy por hecho Que o vas Sobradísimo En PMCO Pero full sobrado Que no lo sé O vas Calla la boca O va O Calmadito Calmadito O yo sé Yo sé de equipos Que no se han apuntado A PMCO Pero son full optimistas Y que No se ha apuntado Yo sé que hay gente Que no sé No sé Es cosa de cada uno Pero yo sé que De algún equipo Que no se ha apuntado Y vamos Y que vota Claro Vota Miramar Los dos Miramares O sea Una peña Totalmente optimista Ganó Miramar ¿No? ¿Cómo quién? Sí, claro ¿Cómo gasto Miramar En PMCO Tengo que estar En el top 25 Por ahí Más o menos ¿Cuánto sacaste En las partidas Marico Tengo una partida De 24 Y otra De 17 Bueno Puede ser mejor Pero gracias Aitana Sí, sí Tenemos Una y media buena O sea Una y media de dos ¿Cuánto irían? ¿Cómo? En el range De Miramar ¿Cómo van? En el range Eh 40 Tenemos 40 puntos Tenemos una Una win No Tenemos un top 2 Con 16 kills Y un Top 4 Diablo Que ni me acuerdo Un top 4 Como con 9 Algo así Marico Pero Eso sí Yo también quiero Yo creo que Yo creo que Me voy a ficha tirando Que si ficha al aire Ahí Siendo un hombre al azar Pero Pero bueno Tú crees No pasa nada El tema es que Marico Perderos Miramar Un poco jodido Y creo que Por muy rápido Que se ganan las partidas Es que yo te digo Yo creo que la gente No tiene ni idea De por qué están haciendo la votación De pana No, no, no Yo de calle De calle De calle Hay gente Que no tiene ni la mitad Vamos Ni la mitad De los equipos No tiene ni puta idea Por qué están haciendo la votación Ni puta idea Pero ni puta idea Mira El viernes El viernes Cuando nos topamos Con Asti Bulli Ah Ustedes se encontraron En una partida No, la primera La primera ¿Se vieron en primera partida? No, no A mí Sí A Dani Sí, a Dani Esa partida Hicimos 12 Kidd Y hicimos un top 2 Y ya Esa fue buena ¿Ustedes cómo están jugando PMSO, Murphy? ¿Están jugando a matar Posicionarse? ¿Cómo la están jugando? Que va Como Un poco de lado Un poco de lado Un poco de lado Está medio Si queremos una posición En la gente Vamos a irle Luchamos Estás igual de agresivo Que la copa, ¿no? Pero con cabeza Aquí con cabeza Y junto Después de irse en el directo No se te olvide más nunca Eso fue No, no Ahí vengo humilde Hoy vengo humilde Hoy no vas a decirte ninguna No, no No te debiste No, no Ahí no me mojo Ahí no me mojo Bueno Hay pilas de vainas De la copa Que capaz Si vayas a echarte Un poquito de agua Voy a ir al ranking A ver si Es que marico Como los equipos son Por el nombre de los jugadores Es medio complicado Pero según Lo iban arreglado Eso Pero como Tú No sabes Cuanto ¿Cómo se está poniendo el bardo? Marico Tú lo estoy cenando Es una tortilla Relájate A ver Es que marico Claro Como no hay No Y es que claro Yo se pude reconocer el tuyo Por eso Sé que están los jam caps También Son efectivos Los TNL también Pero marico Aquí hay gente Que tiene que Media 25 kills Por partida 30 Y yo digo Yo no voy a tener Tantas partidas Por Tanta gente Bueno el otro día Hay una partida Ah mira marico Están los natif Aquí Espérate De una Si están top 37 Los natif Ah bueno De una De una Lo acabo de ver ¿Cuántos kills? Espérate Se vio ahí Sí Lo tengo en una foto Pero déjamelo en la foto Dame un segundo Eh Yo te digo marico Natif está con 123 puntos Y 52 kills Vamos que Tienen que tener victorias Con más de 10 kills Y tú Con 12 kills Está bien Si ganas el otro PNC Y luego FNC Y también ganas el otro PNC ¿Qué haces? Regalas el otro España top 2 No se lo van a dar No creo Yo no voy a ganar Ninguna Ni voy a ganar la otra Así que imagínate ¿Tú no te ves dentro De top 256? Yo no Ni de puta coña Ni de puta coña Ni de puta coña Ni de puta coña Ya se dependen totalmente De PNC ¿No? De la copa Sí Correcto Tú si ganas la copa ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No voy a ganar la copa tampoco Eso también dijiste el otro día Ganaste dos partidos Que no Que no Que no Aprovechamos mucho Aprovechamos mucho la suerte Jugamos Jugamos mucho con la suerte Y tuvimos mucha suerte Y ahí fue Muy humilde Morphe No, no Humilde no Ojalá yo sea así No, no Yo no voy a clasificar Ni voy a hacer nada Oye, Morphe Una pregunta ¿Tú por qué te han pasado los spots Y has puesto Tus putos iconitos Sobre mis putos iconitos? No fui yo El editor ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Enseña la foto Enseña la foto Tú lo mojaste más No, no Tú lo mojaste más Yo te lo iba a decir Pero bueno Dímelo cojones Yo lo acomodo Ahí mismo Es más por la izquierda Izquierda El nuevo muelle El muelle El muelle El tiburón El tiburón Es en la zona de corte Nuestra Claro Porque me dice Que lo pusiste mal Y yo No puse nada mal A mí me pasaron los spots Estaba el queja Ahí atrever Que no Bardo Te voy a caer Te voy a caer Deja el fastidio Y ha sido diciendo Que a Knox Le falta un spot En hospital No te lo han dicho Pero lo van a hacer Porque el avión Va a rotar por ahí Marico La zona La gaca No hay nadie En hospital La gaca Está full libre Si el tele está libre Algún mamón va a caer O va a caer tú O va a caer No pueden caer tres equipos En mansión No pueden caer tres equipos En mansión Yo por eso lo maqué en amarillo Porque es como Si queremos hacer hot draw Dependiendo Pero tienes gas calibre ¿Por qué no te vas para arriba? Ahora lo sé Ahora lo sé Pero mentiroso Si yo te lo pasé hace rato Era un mentiroso Los que sí que vienen Full atrevido Son los RS RS me caen En Cambrado Marico A mí me caerán En League A mí me vienen Totalmente O sea Yo le coge Y le dije Marico Pásame el spot Y me dice Que no Tal Sanjo No lo queremos dar No queremos dar Información Y yo Marico ¿Qué mierda Me estás diciendo Si llegas todos los días Jugando El mapa Y ya está Y que no De repente Cambrado Y yo Bueno Bueno Vamos a ver ¿Qué hace? Rui Morphi Te quieres trabajar Psicológicamente Estos Imegas Son muy mancos A mí Psicológicamente Solamente No puedo trabajar Mi equipo Y tal vez Como vamos En PMSO Me están destrozando Psicológicamente Así que no hace falta Que me trabaje Nadie más Tranquilo Marico Después ya entró Con otra cuenta A jugar la paciencia En las reglas A ver Si tienes el lot De PMSO No puedes jugar A finales PMSO Y ya está Pero puedes jugar La fase de grupo Incluso La gente de PPL Hay gente de PPL Que está jugando La fase de grupo Marico Un poco mierda Por ejemplo Está Olboy Por ejemplo Están los de Pioner Está el Alauj Del Unique Están jugando Están los de Pioner También jugando por ahí No sé qué hacen La verdad Supongo que están jugando Con las novias Pero bueno Damos que los resultados A la copa Pero Contar un meta De la copa Marico ¿Ustedes qué le parece A Ogiri Es el equipo Que está medio Ogiri viene siendo Lo mismo que La Faze League ¿Cómo? Antes se hizo Un evento español Hace un año Se llamaba La Faze League Que fue hecha Por Kazoo Y ellos siempre Tuvieron el top Con nosotros ¿Pero era el mismo Roste que ahora? ¿El Sané? Sí, sí El mismo Ah, entonces A mí me mintieron Porque yo pregunté Me dijeron No, el equipo Lo hicimos tres días antes Mentirón Mentirón Yo sé que Wizard El otro Son los mismos Y esa gente Siempre llevaba jugando juntos Esa gente era de De RD Sé que son de RD Pero No, no De RD no Esa gente jugaban Antes a un equipo Este Me lo dijeron antes Pero Que sé yo Era un otro roster Jugaban juntos O sea que Química tienen Yo no jugaba con ellos antes Entró yo el equipo Y te remato psicológicamente Ya No, Aaron A ti no te deja entrar el equipo No te preocupes No, literalmente Pero Insane A mí me Yo hablé con el Manero de usted Me dijiste que no El equipo se armó Tres días antes del evento Y yo, mierda Puede ser que se ha Puede ser que se ha Me entre días antes Pero de que ellos tengan química Tienen química Igual No sé O sea, igualmente O sea Los resultados están buenos Los resultados De huevos De alfa Ya sé que esa cuenta Número eres tú De huevos Ya sé Ya sé que quieres atención Ya sé Eres un pesado Eh O sea, igual ¿Puedo banearlo? Te debería banear La segunda cuenta Porque es un fastidioso Claro Y que siganlo creando Si quieres Igualmente Si te suscribes Raspu Ya no hay anuncios Fíjate que Ellos son como un equipo Como que Tienen como que Muy buenas posiciones No los he visto Haciendo muchos PvP De cerca Como para decir Que pelean posiciones Pero sí que Si te posicionan bien Marico Saben limpiar Saben limpiar Si tienen buena posición Solo limpiar La mayoría de los equipos Que llegan al final Casi nunca son 4 O sea, o llegan ustedes O llega Morphe O llevo yo O lleva Swat Los demás no son equipos de 4 Hubieron y ellos Entonces siempre muere gente Por Por fuera de zona Marico Libic me sorprendió La cantidad de gente Que jugaba fuera de zona Tipo Como si fuera una clásica Amigo Porque jugaban Tan fuera A mí me gustó Libic Marico ¿Usted le gustó Libic De competitivo o no? No No, no, no No te tiran los cojones No te gustó A volver a jugar Libic A ver Jugamos ese partido Y de las 6 4 Morimos en coche ¿Cómo que Moriste en coche? ¿Por qué pues? La conducido Malísima O sea Nos matiamos por el medio De todo Ah bueno Pero eso Tipo Tú no estudiaste nada Libic No te viste ningún Libic De PMPL Nada No, para nada Ah, pero te atrevido Ahí te va a la verga Libic No te decía Bueno, no es poid ¿Quién necesita de esos tontos? No se te escucha Bardo Nada Luis Comprate otro teléfono Nuevo hermano Puta madre Se me te escucha bien O sea Se me te escucha bien Capaz usted se le escucha un poco más fuerte Pero bueno Dale, dale Estamos hablando Buenas noches El equipo de Ogiri Lo cree Cuatro días antes de la copa Bueno Pero dime Ahí me está diciendo Morphe Que usted está jugando Desde el año pasado Si tú quieres Aquí la llamada Que está golpe Con Morphe Alguien está diciendo La verdad La mentira No, si tú quieres Te enseño los resultados Bueno Se ven a los Libicos No se ve el top Hay una entrevista Yo la tengo por ahí De ellos ¿De ellos? De ellos Sí, sí Pero entrevista de quién ¿Qué les entrevista a ellos? Tito No, Tito no Es Killer La copa Killer nos mandó una pregunta Éramos A los tres primeros Que pasamos de grupo Team Brabus Alguo Oiri Y Respirio Ramur A nosotros Nos hicieron entrevista Y ahí salen ellos También hablando Sí, jugaron el año pasado Sí, jugaron el año pasado Bueno, pero entonces Si ustedes ya jugaron el año pasado Llegan juntos O sea, que ustedes se hayan reactivado Dos días antes del evento No significa que Los de se han armado Puta madre Si se armaron tres días antes del evento Y están jugando así No jugamos finales Entonces Ya ganan ellos Hacemos un compinche Ahí con Con No es un marico Vale Con Pocos y Memphis Para Para cargarles Marico Este, ¿dónde? Espera, ¿dónde está la tabla? Le quiero tener la tabla A él les parecía Que Central One y Rampage Fueran adquirir tan altos en la tabla ¿O no? Porque quedaron ¿Qué quedaron? Top 5 y Top 5 Rampage Rampage Resultado por vos Flau Flau, pero me refiero Llegaron a Se colocaron Ahí arriba Tres No, dos El Top 2 Esos que tuvieron en Sanjo Que el Top 1 Creo que Ganaron una partida En Viramar Y se pararon otra Que no se agarra Marico, Mega quedó Top 8 Un poco extraño, la verdad Marico, bueno Creo que Mega Creo que Hablan como tres idiomas En partidos Marico Tienen que hablar Inglés, Español Y Árabe, creo Tienen jugadores Medio extraños ellos Nativ Nativ Creo que Nativ Igual que Braus Rampage un montón Marico Desde La primera semana Yo creo que usted sumaron Más en la segunda semana ¿No, Morphe? Sí Para la primera Un día tranqui de 50 puntos En la primera Fueron 56 Y en la segunda 20 24 ¿Cómo va la tabla Pemes de Europa? Pues O sea, la puedes ver Marico Pero es que como los equipos No salen con sus nombres Salen con el nombre Del que registró No podemos O sea Vimos a Morphe Que está Top 60 y algo Vimos a Nativ Que está Top 30 y pico Mejor Y Y los demás Hay que Hay que intentar buscarlos Chris nunca jugó en Agogiri Insane tampoco jugó en Agogiri Metal si jugó Y Wizard también Bueno, está bien Ok Mitad y mitad Está bien Está bien Tranquilo Bueno, igualmente Insane Insane creo que es el que tiene Más experiencia de ustedes ¿No? Porque es el que jugó como 3P en versión Latam Es el que jugó también con nosotros ¿No? Creo que es el mismo Sí, sí, sí Exactamente el mismo Marico Igual yo pensé que la clasificadora Por ejemplo Tipo Noxu Yo pensé que iba a hacer más Warning 6 Amigo, Warning 6 Me parece un medio extraño Marico Vienes a jugar Vienes a jugar Con equipo Agi Ajá Spy Ajá Tengo 14 Ajá ¿Tú crees que Spy Le iba a romper? Yo le digo A Spy cuando hablamos Lo puse top 3 ¿En serio? No me acuerdo Lo puse top 3 ¿Por qué? De verdad Hijo de puta Del Paz Y me dice El puto Rudy nos gafó Yo cállate la ponga Jugáis como ñoños Ahora no se inicia Que os haya gafado Cabrón Pero Rudy gafó a toditos Menas su acto No No Porque no Gafé No es quien gafé A toditos Yo dije EKP Dije EKP Dije Bravus Spice Spice Y ¿Qué más? Dije Falta una Y Natiz Pues la verdad Que van a ser unos guans Nomás Igual O sea Por ejemplo No sé Tipo Natiz Y Kavé A ver Están en top 7 y top 9 En la clasificatoria Creo que por ejemplo Yo en la primera semana No estaban muy bien adaptados A cómo se juega El ambiente es muy raro Yo lo siento que el ambiente Es como muy raro No es como ni PMCO Ni es como un tier 3 Es como un medio Es extraño Es un medio extraño Es muy muy extraño Muy muy extraño Es más complicado jugar La segunda semana Que la primera O sea La segunda parte La segunda clase Sí que es la primera O sea Igualmente No sé O sea A mí me hubiera gustado Que el evento hubiera sido Por lo menos por parte del equipo Un poco más organizado Pero coño Nos conocemos todos Y claro Si nos organizamos A ver más nivel Pero Por ejemplo Hay partidas en las que Yo creo que desensamé Y le termino Le termino pasando por delante La gente de Cueva La gente de Dox La gente de Campón Y digo Pero esta gente ¿Por qué no juega? Te quedan con campeonatos Fuera de zona Te hacen campeón A esta AR Y yo Marico Pero ¿Por qué hacen esas cosas? No le veo ningún tipo de sentido Yo creo que el resto Hola Hola Michael ¿Qué tal? Mira Michael Ah pero Michael Es de tus muchachos Dile 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 Lo que estás diciendo Brody Dile Michael Me jugó La estás cagando Él no jugó Lo jugó Ah entonces Este fin de no estuvo Él no pudo jugarla Bueno pero ¿Quién van a jugar Entonces estos tres días Que quedan Marico? Eh La copa La vamos a jugar Los cuatro que la llevamos jugando Hasta ahora Que somos Carrasco Kebri Michael y yo Brody ¿Qué crees tú Que tienen que hacer ustedes Para que puedan ganar? Un milagro Tardó demasiado Decirle una mamada Ok ok Aparte un milagro Tipo ¿Qué le quedes bien Y qué ves que le falta? No veo que me falte nada Hay veces que Bueno ¿Y tienes que pasar por un milagro? No 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 A ver Yo no creo Que no lo creo A ver Yo no No veo O sea no quiero Sobrar ni nada de eso Pero me refiero No podemos estar jugando tan mal Cuando llevamos tres pollos De seis partidas Que hemos jugado ¿Sabes? Me refiero En la primera semana Hemos hecho tres pollos De seis ¿Sabes? O sea no hemos jugado No es por ser O sea no es por ser Es que rollo Es así pero Y luego un top dos Y solamente no salieron Dos partidas mal Entonces pues Ese no sé Hay alguna vez que Que claro Sabes No me Es lo que dices tú Es un mix entre un tier 3 Y un Y algo más potente ¿Sabes? Porque no es el mítico evento de España Que es Como siempre han sido todos Los putos eventos de España Porque mones en todos los sitios ¿No? Claro O sea No sé por qué Pero se está jugando mucho mejor Y se ha llamado alegro Y es un gusto Lo que pasa es que Yo hay partidas Que estoy leyendo de una manera Y de repente Pasan otras Como la que dije yo De Miramar Esta que vosotros Estabais toda la parte oeste Y SWAT estaba toda la parte norte Y luego todo el resto de equipos por ahí Yo saturé en esa rotación No sabía que rotación hacer ¿Sabes? Esas cosas A mí se me Y es el tema de decisiones mías Principalmente En algunos momentos Lo que hacer Pero bueno Mientras los chavales Figan finos Y estén Y estén atentos a lo que tienen Y el Michael No vaya a suicidarse Como un gilipollas Cuando le digo No, no vayas a lutear aquí El otro día Dijo Oh, no está bravo Lo mató Y lo mató ¿Qué es? Caiga ese Tomas por el culo Y ahora ya no vuelves a caer ahí Y dices Ya no me acerco ahí No te preocupes Debajo donde Donde cae Morphy en la costa Que lo mató Sí Que creo que fue uno De los últimos días del Ángel Que se salieron por la zona Sí, sí, sí En la primera partida Del último día Asco o no Te dije yo Ahí no vas Fuiste Moriste Tomas por el culo Ahora no vuelves a ir Simple Igual ahí tenemos un conflicto jodido No, porque cae Morphy Caes tú Más huevos El otro día Estos cabrones de Morphy Me fue a quitar los autos En Shelter El tipo puede llegar a su esposa Y el tipo se tiró en Shelter A buscar autos conmigo Y yo En Milta En Milta también cae Cae como se llama Spy Claro Claro, yo digo A ver En Milta cae Spy Cae tú Cae Morphy Cae Brody Ok Hemos Pana Y viene este cabrón Y me cae en Shelter Y digo Amigo Detrae Tray Muy Morphy ¿Cómo hicisteis el otro día Para pelearos En la última partida del Ángel Contra Nox Nox cayendo en Ferri Y vosotros cayendo en Farm ¿Me lo explicas? Porque yo no pido el stream ¿Qué fue de nosotros? Ah ¿Fue a buscar? O fue a Lucha Esa Lucha Esa Lucha Como nunca hemos caído en Farm Ese día Nos peteció caer en Farm Me parece que Él tenía acostumbrado Allá a los hangares A Lucha Se encontró con Miquel Allá Ay amigo Y a ti Morphy ¿Qué crees tú que tenga ¿Sale usted o que le espalde? ¿No? Para que puedan sacar ese top 1 Cuidado Cuidado No lo saco Que me sacamos suerte Cuidado Que dice Morphy Porque aquí se empieza a grabar el clip Estos son los memes Ahora van a sacar los memes Este es el momento Yo hoy vengo de humilde No vengo de presumir No voy a evitar el podcast No voy a evitar el podcast ¿Vien? Morphy humilde Pon la pantalla Nada A nosotros Lo único que nos falta Es saber jugar Como tenemos que jugar No es un bravo No es un bravo que jugó La clasificación Pero peleas como de Miramar Nosotros le podemos pelear A todo el equipo Y eso sucedió Yo a Swat Le bajé 2 Estaba solo Y bajó 2 de ron Y estaba solo O sea Nosotros le podemos pelear A todo el mundo Si jugamos A los de Mega también Bueno A los de Mega Ya los mataron No En toda la partida venían Y nos jodían A uno A dos Aunque terminaban muriendo ellos Pero nos jodían siempre Y pero Piensa que claro Ustedes a veces tienen un juego Como muy Recesivo Como muy Para adentro Y hay equipos Por ejemplo Que es como muy Se tira como loco Una gato Se tira como loco Sí Eso es Eso es Y Por eso no salen ellos campeones Ya es más loco Pero ellos no salen Trán campeones Por eso Y bueno Tienen mucha confianza Tienen como demasiada confianza Y puede venir uno De cualquier equipo Le quita a uno En una pelea Te van a pilar a otra pelea Le quitan otro Y Y así no No llegan El problema de Mega Es que ellos como que Suelen sumar como un poco Como medio escondidos Porque Queda Queda Nagato Mata a 8 Queda de God Se cluchó un equipo Y a mí no puede ser El otro día se cluchó a quien A EKP No a Gato Y después se cluchó A otro más Y dice Amigo Por favor O sea No El club de EKP No chance No chance Se está copiando la estrategia De Bruy De decir Somos una mierda Damos asco Debemos retirarnos Maldito sea Sí, sí Bruy empieza la partida Y dice Carraco Eres un imbécil Quebring No sirve para nada Y de repente Chicken dinner Muchacho Bien humilde Tengo que probarlo Tengo que ver si funciona Así puta madre Es que marido Así empezando Tu clip Todo el tiempo Fue O sea Una mierda Pero lo sigo pensando No creía que nos fuese A seguir también Pero bueno Estamos aprovechando Las oportunidades que tenemos Y aquí estamos Igual yo sí veo Como que la gente Están llegando a ser Como muy permisiva Pero no Por lo menos sé que Morphe tiene Tiene un coach Creo que ustedes También están trabajando Desde afuera Pero sí veo Que muchas veces Están siendo permisiva Onda Por ejemplo Lo típico Yo salgo de Novo Y los de Spice se van Digo O los de Rees Se agarran Y se meten en Lipop Yo digo Amigo Tipo ¿Qué está pasando aquí? O sea Hubo un día Creo que fue el segundo El segundo día De la primera semana En la que Un día entero A la mierda Así tipo Voy a ese campamento No hay nadie Llego Hay tres tipos Voy a el de la derecha Está libre Hay cuatro tipos El otro día me pusió No sé lo viste Guarni Sí es por el agua Amigo No puede ser No puede ser Lo que me estoy viendo Amigo Tú lo viste Morphe ¿Ya te vas a ver eso? Amigo Estamos en un campamento En Sanjo Y los locos vienen Son a tres Nadando desde Atín Y nos salen por la cota Y yo digo Amigo Me salen una M2 Me fallan todo el cargador De la M2 Y yo digo Amigo No puede ser Me vienen a puchar por el agua Son a dos Son unos atrevidos No, no pueden salir En esas cosas Yo intento hacer esas cosas Y me agarro un tiburón Y me come las piernas Marico O sea No, no, no No puedo hacer ese tipo de cosas Quiero verlo ¿Qué pasa a nosotros En calcificación? ¿Eh? ¿Qué? ¿No ves la cámara tu mamá? No sé Sí, sí Debería verla A nosotros nos pasa que Vamos muy reservados Vamos a decir No peleamos No nos encontramos a nadie Si decimos Vamos a pelear Todo el mundo Cuando estamos peleando con un equipo Vienen cinco atrás de nosotros Y yo como que Igualmente tú tienes un spot Tú tienes spot jodido Para jugar peleando Tienes el de medio de pecado Tienes el de O sea Tus spots son Como disparas Te llega todo el mundo Porque O sea Igual por ejemplo El de Miramar No tanto Porque Ultra Coache Bueno Elvis Tú estás de Coache De KPG No te hagas el humilde Nada más Bueno Analista Que no sé Creo que el de Miramar Es que más me llega a preocupar Tuyo ¿No? Porque tienes a Mega Tienes a Noxus ¿Quién más tienes Por ahí Miramar ¿Tienes a Loicapé? Mira Loicapé Ya Qué pesada Esa gente ¿Por qué pues? Yo cuando caigo Lo primero que caigo En el coche Igual del coche Y ellos comienzan Le de pecado Pan 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 Pero que tú Tienes el click En su racing En una historia Que Coño tu madre Maldito Tú no tienes vida Diablo Amigo Yo le estás tirando al auto Que si de la montaña De Watertree Me le hicimos Coño tu madre No tienes vida Maldito Dejame pararme Y el coño Sigue tirándolo al auto Maldita sea Tienes el auto ahí Tienes el auto ahí regalado Que quieres que Esto no es la pele Hermano Sí Es que sí Es que literalmente Marico Quiero verlo No sé si ligar esto Por ahí Quiero verlo Los MVP Marico Pero no lo consigo No hay MVP finales No pero Pero al último día me sirve Porque es exactamente lo mismo Ah aquí está Es lo mismo Es lo mismo Porque los MVP Son generales Y los resultados Son del día No estoy de acuerdo Pero bueno Marico Mira está Pocus Pocus De 33 Es un tema que voy a ensacar yo No es para sacar 10 Ni nada Porque yo tengo Una opinión muy clara Pero ¿Cuánto ha ayudado Pocus A la clasificación De SWAT Como número 1? Porque tú miras Ese número de kills Pero es que esto Esto no es lo mismo Eso yo también lo dije Porque él tiene 33 Y SWAT en la tabla Tiene 38 Pero no va relacionado No va relacionado Porque estos 38 Son de estos dos 10 Yo también dije Yo digo Pero cuántos puntos Habría Habrá aportado Yo pienso Yo pienso Que si hubiese jugado otro No hubiese cambiado Me refiero A lo mejor Podría haber hecho Un poco de kills Pero Pero me refiero El resultado Iba a ser el mismo Top 1 Pero yo Hay gente Hay gente que cree que no Que Pocus le está haciendo Mucho alejar Y amigo Que no podemos Es como que yo te diría Si Morphe no juega Dos partidas Esas dos partidas Las ganan Y no lo sé O sea Si obviamente Pocus tiene una ventaja No es el mental De experiencia Sobre mucha gente Pero Pocus muchas veces Ha muerto Por Y que ya O cualquier cosa Sí Rudy no tiene de hijo ¿Por qué pues? Sí Uy amigo Ese clip Ese clip Eso no le sale más nunca El tipo Sin mirar Piqué Hace Ay mierda Puedo ponértelo Bueno Luego te lo pongo Muy mentiroso ¿Qué es esto? Pocus en suave De full carrito Creo yo ¿Por qué pues? ¿Por qué tú dices Que Pocus está cargando? Si los demás También están en su trabajo Que conste Que ese clip No es sin mirar Ese clip Es que ya había visto Uno bajar Y vi otro en la montaña Le disparé de la montaña Y dije yo El otro tiene que estar Picando en la puerta A punta a la puerta Tanto como 33 puntos Más Todo lo que supone Ganar peleas Gracias a el Rudy Si Pocus hubiera estado En las cuales Si él no está Y pero es que Iván O sea Míralo así Míralo así Iván es mente Míralo así O sea Mira ponte Si Pocus no hubiera estado Ni siquiera Tú ni de qué sabes Si esa pelea hubiera ocurrido O sea No puede O sea Trabajar esa posición No tiene sentido Porque tal vez Pocus Mataba uno para uno Pero viene Morphe Y se hubiera hecho uno para tres Es una suposición que no Que marico Es muy Es muy subjetiva Sí Necesitamente Pocus Tiene un plus Sí pero Pocus tiene la misma vida Que tú y yo Marico No Sí es que es eso El Pocus no está jugando solo No está haciendo eso Su trabajo Por la más rata de España Ah no Porque es francés No Al más rata de España Empieza a jugar mañana Y se llama Pagi Ya me he visto Amigo Es francés Pagi Llevo No pudo jugar Por tema de trabajo Que todo el rollo Pero dijo Ya puedo jugar la copa O sea ya puedo Voy a jugar las finales Ya estuve entrenando Tres horas por la mañana A ver qué sitios pudo ratear O sea yo no sé No noté mucho Que Swat Estuviera jugando rata Pues Si lo dicen Por lo de Clips No Es normal Pero tranquilo Que Clips El último día Te 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 jode la paciencia ¿Qué pasa Salazar? ¿Quieres venir? ¿Quieres traerlo? No Déjalo quieto Marico Hoy no Hoy no vamos a joder La paciencia Con Con nada Tranquilo Tu marido Va a estar poniéndose bien Lo demás que están DvP Está Insane Marico Creo que Insane Me ha matado En todo el torneo De sus 24 25 Sin 10 Marico Literalmente Creo que 15 O 20 O sea Siempre que veo que me matan Insane ¿Quién me mata? Insane Insane Mamá Huevo Está Michael Marico Michael Mata más de cerca O de lejos Creo que de lejos De cerca O sea Él es el centro De entry En el equipo No Es que no tenemos entry Bueno Pero alguien De aquí adelante Imagina Sí Depende Cualquiera El que pinte Están jugando Carrasco Y Kevri A Michael Lo dejó libre Y yo voy libre Pero bueno Están jugando Imagínate Como el tacarrasco No está en mi pie Así que imagina Eso te dice Carrasco también está en mi pie Tiene 21 kills Está medio Pero es un humilde El equipo es una mierda 3 wins 2 jugadores MVP Esto es una cosa 4 4 Se cuantos Libby 4 wins Claro Tiene 4 wins Y después está Nagato Que bueno Nagato está Literalmente Nagato Se está en un espectáculo Nagato se pone a bailar Te hace un highlight En medio del pvp ¿Qué pasa este marico? No quito el mérito De top 1 Quizás también lo gracen Pero si es verdad Que es una ayuda grande En estas disputas Es un equipo Que lleva buscando peleas En todo momento Y sí Y sí Lamentablemente sí Pero a ver Tienes que verlo así Marico Si este marico mata Peleando de frente Tú también puedes matar de lejos O sea no Que marico Ese bicho no está jugando Con 7 manos Ni con 7 ojos No está haciendo nada Que tú no puedes hacer Así que No lo pongas como Poco Poco le suma mucho Cuando jugó Ni siquiera Aquí Se hacía Creo que Poco Le da más confianza Al equipo Y el equipo Se vino arriba Y bueno Si viene para voy A tu equipo También tú te contentas Pero para voy No va a matar Por ti Querido O sea A mí Olvídate Pero te vienes Arriba Eso sí que es cierto Y Hay gente que dice Bueno Este tipo sabe mucho Hay que que dejarse menos Y ponerse más la pila Exactamente Mira Esas palabras Muy bien dichas Por tu parte Vale Así que Diles al azar Que se ponga las pilas Porque no está haciendo nada Porque Michael Dile Si siempre anda conmigo Se hables por su barrio ¿De qué estás hablando? ¿Marica? Bruy Bruy Mañana subiendo una historia Hay que ponernos las pilas Luis 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 ¿Te quieres ni la llamada? Luis Tengo que hablar contigo Estoy haciendo un negocio Con Morphe Ahí de que tenemos algo pendiente Luis El otro día He hecho tres zonas Limpiando el coche Ese explotado Que hay en Virabar Hostia bendita Tres zonas Tú ibas a ver el sticker Que yo tengo de Roy Más timpiándonos paredes Para que tengo que hacer uno de Luis Es un hijo de puta No, 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 no Luis se está pasando Luis se está pasando Sí, vente Luis Vente por la llamada Vente Pero tienes que poner Pero tienes que poner la cámara Luis Son cinco minutitos Morphe Morphe y yo te íbamos haciendo un negocio Pero claro El que tienes que acreditar Ese negocio eres tú Si no Si no Si no Báilame de España Claro No, tranquila Tranquilícete Morphe Si lo hace Si lo hace Luis Yo lo hago Y si tú lo haces Yo lo hago Y así Seguimos en la vuelta Luis, toma Mira Añádeme Ahí te paso el Discord mío Para que me Vosotros nos podéis pedir ayuda también El top 1 no es solo jugadores Y sí Es que literalmente es así O sea, mira Por ejemplo Holzer el otro día Dijo que si alguien quiere coachearlo Y solamente Le habló un equipo Y creo que fue los de Age of Chief Una mierda así Le habló Le habló uno de ellos Kings of Chiefs Un momento Ahí te lo pasé Luis, para que mañana Marico, me lo pasas Y lo Y lo pongo aquí Marico Eso no lo hablo ninguno Marico, tú puedes hablar con quien quieras Tú puedes hablar con Salazar Puedes hablar con quien Exactamente, con quien tú quieras Con papi Con The Watt Con quien tú quieras Lo que pasa es que no Lo que pasa es que no Que estoy seguro que no le Ahí está Véngase pa' acá galán A ver Ay, ya lo puedo meter a la llamada Sí, ya lo puedo meter a la llamada Marico Coño, su madre Aquí tú A ver Añadir Luis Aquí está Luis, pero tienes que poner la cámara horizontal Por favor, te lo pido Te envía algo No sé qué fue Me mandaste una cosa indebida Ahí te mandé Pa' que te metas Espérate Podría echarte aquí un pelo más pequeño Y algo No sé qué Le iba a venir Sin camisa Va a venir con un dembow de fondo Vamos Luis Un segundo Don Luis Ni usar Discord Sí, marico Es que Cállate, David Cállate la boca Yo sé que tú eres todo un experto Pero Cállate la boca Dale, Luis vende No seas cagón Luis para Coach Pido una proteína Güey De 2 kilogramos De antorrasco Eres un pesado Marico Nos mandó una foto De todo el pollo Que compró por la semana Marico Vieres que si 3 kilos de pollo Congelado Veías ahí toda la grasa Y Raspu Y que no Yo le digo a la A la A la A la tipa Que no me pise la grasa Y tal Porque me da cosita Dale, dale, dale Aaron Cuídate Marico ¿Ustedes hay algún equipo Que les preocupe para finales? Aparte de Ogiri Por favor No me hagas decir Ogiri Ni EKP Please Alguien que diga Tus dos O no tienen a nadie No No A mi me da miedo Todos ¿Por qué? Por las cosas random ¿Qué pueden hacer? Porque son finales Me refiero Allá estamos en otro tema ¿Sabes? Top 16 puedes clasificar Finales Ahí Coño Luis Pero buenos días A ver Luis Ponme la cámara Anda Vamos a hablar De tipo a tipo Pero deja de aprender ¿Qué onda? 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 Te vas a poner el otro Telefón del interno O sea No puedes prender La luz de tu casa Sí Pero está Está muy lejos Está en otra punta Pero cómo así Luis Pero estamos muy vagos Luis ¿Cómo estás marico? ¿Cómo te ves la copa? ¿La copa? Ajá No vamos a hablar de eso Mejor ¿Por qué? Pero habla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No vamos a hablar de eso No te... No te... Es el único que tiene en cabeza Yo te avisé Pasa que... Que no se mostró Este... Luis, ¿a ti algún equipo que te...? Nunca se mostró nada, loco Lo que yo hice en directo Nunca Bueno Se mostraron cosas, Luis Pero no creo que el ángulo Que tú quisieras Te íbamos limpiando Muchas paredes Muchos libros Te íbamos haciendo pilas Usted el otro día Que Murphy subió una historia Eh... Que E1 te cayó Te remató la caja Ustedes los fueron a buscar ¿Me puedes explicar ese tema? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No sé Ah Espérate Supongo yo que... ¿Qué qué? Que se picaron Porque los maté Ah, ¿tú te los cruchaste? Sí Claro, porque yo vi que Buscaron a Murphy En la pelota esa de mierda En la que no se... En la que no lo podían sacar Esa pelota Es una cosa Y se pusieron a rematar la caja Y luego Murphy Que bueno Vamos con la siguiente partida Le remataron la caja Lo insultaron Al Ryzen y todo Pero eso fue de una Eso nos mataron Nos remataron la caja Y yo dije Va, le caemos a E1 Pero le caiste a E1 Vamos a caer a E1 Va, eh No, no, no Le caiste a E1 Claro En E1 En E1 Morphe Escucha, escucha, escucha Sónico cululares Marico, Clips Yo tengo estos audífonos Hace como 5 años Desde que llegué a España Hace 5 años Eh, Marico Escucha, Marico Estás top 3 Tienes arriba A Nasty Y a E1 Bueno, a Nasty No, no voy a poner a Nasty Porque Nasty cae en tu spot Tienes a Swat Y a E1 Dos partidas 10 puntos de diferencia Le caerías otro Para alguno de estos dos equipos O no hay chance A Swat no ¿Por qué? Swat es muy bueno Cara a cara Taco y... O sea, no le caerías No le caerías por fuera Tipo, spot de Quarry Y los encierras en Primor Tenemos una estrategia para eso Ok, no la digas Cáete la boca No, no Pero... Pero si tienen un plan Si queremos hacerle... Si queremos hacer algo Lo haremos Ok, pero te das Que igualmente te puse un ejemplo Tiene que ser alguien Que te caiga lejos Eh... Mira, por ejemplo El Kp ¿Qué hora va a Cerny? ¿No te caes Cerny? Claro, ellos van a Cerny Yo no voy a caer De una Dile ¿Tú le caerías a El Kp? Yo le... Primero que nada Tú le caerías a El Kp Tú le caerías a El Kp Es que Luis Luis Es el que dijo Cuando fue en el directo Este de la charla Yo no sé nada A mí me dan la idea Y yo le caerías Que tú quieras Este tipo Es un coro de Luis Cuando comenzaron Con el Poku 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 va a entrar en Swat Y yo le di Luis ¿Tú sabes quién es Poku? Y dice Puñese Nada, es un mamagüeo Poku Poku Ay, qué poco Poku Luis Dime Luis Dime Cinco jugadores Que no sean de Europa Que jueguen Puyo y Mal Competitivo No me pongas pasar vergüenza, loco Ay, qué pasó, mami ¿Qué quieres? Dime, tú también quieres hablar Puedes venir Dime Loco ¿Los qué, mami? Yo no compré los soloticos Yo nada No Yo es que veo Con la vaina esta ¿Qué estás hablando? Risa Coño Habla para afuera Y no te están escuchando ¿Qué galletas? Yo al martes le compré un chocolate de caramelo Y se lo di Ah, están arriba donde están las tortillitas mías Están completas Yo no las he abierto Coño, que si las acabo de ver ahora que hice mi cena Están ahí escondidas a la derecha Que sí, mami Yo no he abierto eso El Brian esconde comida De una Claro, marido Hay que guardar el loot, huevón El monstruo de las galletas Hay que guardar el loot No, marido Son como unos cococetes pequeñitos Ajá, entonces Luis Dime cinco jugadores de la copa De la copa Luis, de la copa Que no sean de tu equipo Luis, que diablo Me la complicaste Coño, su madre No, ya Eso se va de imposibilidades Ya me la voy a complicar Luis, es en serio Marco Luis, ¿tás visto? Luis, ¿tás visto? Tiene dos enfrente Va, tiene dos enfrente Sí Ahora dime Tienes tres, Luis Mira, tienes tres Tienes tres Tienes frente Ah, espérate Está zorro también por ahí, ¿verdad? Claro, está El zorro es uno Muy bien ¿Te quedando? Cuatro más Bueno, cuatro El diablo, espera Te narando Te dijo Tienes dos Te dijo Tienes dos delante Que no sea Morphe Luis, ¿tú has visto alguna vez Una partida del directo? Sí, pero no No me estoy fijando No, no, hombre Ok, ok Vamos a hacerlo más fácil Dime el nombre De tres equipos Que no sea el de Bravos No, no Espera Te me jodas El jugador No lo puedo creer Luis, ¿en serio? A ver No Seguro que es MSI Pero, a ver Espera ¿Estás nervioso? Vas a quitar la cámara Quita la cámara No, cabrón Pero No sé Ahora mismo A ver Escapé Ok, ok Muy bien Eh Native Ok, llevas dos Y Ahogiri Ahogiri Diablo Luis, te costó O sea, Luis Tú tienes a Brody A S8 ahí en la cámara Tienes a Nastia A mí No dices ninguno de eso ¿No? Loco No sé Lo primero que se me hagan a la mente Date quieto Está bien, está bien Te puse muy nervioso Tranquilo, no pasa nada ¿A ti te preocupa? No, no sé ¿Hay algún jugador en la liga Que a ti te preocupe? ¿Que tipo creas que la pueda romper mucho? Mira, yo le quedaría los cuatro A Royman Pues pesado Bueno, sí Royman después del día uno Creo que esos clips Te los ha pasado como 40 veces ¿No? Seguramente A mí, brother Yo creo que Royman lo puso Nomás Lo puso en cámara lenta En cámara rápida Luego lo hizo un Edith Al revés Inverso A la vuelta No sé No sé No sé Si es la de ti Por llamarlo Pero bueno Mira Luis La treta Por lo que yo te había llamado De lo que había hablado ¿Tienes el video por ahí? ¿Morfi? ¿El video del baile? ¿O era el sticker? Un momento Dime Espera, espera, espera Dime ¿Qué pasó? Venga, mami Búscala De pan no me las he comido No me las he comido Están bien Están por ahí Si yo las acabé No me las he comido Si no las compré para mí Bueno ¿Te las busco en mi bolsillo? Déjame revisar aquí A ver, una gorra Están por ahí Si yo las acabé No me voy a parar De aquí a buscar las galletas No me voy a parar A buscar las galletas Su madre Me voy a tener que ir A buscar las galletas Es en serio Es en serio Que voy a tener que ir A buscar las galletas Venga A buscarlas Amigo Esto no tiene sentido Bueno, hablen paz a ustedes Venga Luis Báil en todo un baile No, miren Espera, te de bailar hablaremos Ahora cuando venga Para atrás Tienes que enseñarle A bailar de un bo A Luis Morge ¿Sangredón? Tiene que saber Luis, yo sé que Luis Se tiró unos pasitos En la ducha Entonces, ¿qué fue lo que subió Royman? Porque yo a lo mejor Lo vi ni me di cuenta Ni yo tampoco No, lo que pasa es que Royman Está como muy pesado Con nosotros Con bravo Con bravo Bueno ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí ¿Tienes el baile de por ahí Morphie? ¿Para Luis? Es el baile Ah, era el sticker Era el sticker No, era el sticker Lo que yo te dije Que si Luis lo hace Yo lo hago ¿Era ese? No, no Pues no lo hacemos Tranquilo No pasamos vergüenza en ninguno Pero ya va No es en directo Luis, tranquilo No te he dicho la propuesta No, no No pasamos vergüenza en ninguno Está bien así Luis, pero tienes que escucharme Luis, hay que tener comunicación Marico ¿No quieres escuchar la propuesta? Bueno, habla Tú Pero tipo Me tienes que dar Me tienes Me tienes que dar fe Tipo 50% De que sí lo vas a hacer 50% Porque escucha el tema Es que si tú lo haces Yo lo hago Y si yo lo hago Lo hace Morphie Es una buena propuesta Te lo voy a mostrar El tema vino Te lo voy a mostrar Te lo voy a mostrar Espérate Déjame meterme El chat de Morphie Un momento Déjame meterme El chat de Morphie Creo que era un sticker Y creo que era este sticker Sí creo que era este Tengo que ver Tu buena en el directo Aquí te tengo como Free Sound No, salte del disco Y vuelvelo a poner Era ese Era ese, no Morphie Creo que era ese El sticker ¿Era ese? No, ese no era Oye, mira El tema vino De mi Sabes que yo pongo Dembow Ajá Ajá Entonces tú Y te tiraste unos pasos Ah, sí Era eso Eso, eso Luis Era eso Si tú tiras unos pasitos De Dembow Tipo, agarras el video Y lo sube Yo lo hago también Muestro mi sangre dominicana Yo también Pero claro Cada uno No puedo ser solo yo Si tú lo sube Lo sube yo Y después lo sube Morphie Unos pasitos de Dembow Y Morphie elige la música ¿Qué te parece? No, no, no Aguente conmigo No puedo con la cara de Luis Marico La cara de Luis Como que coño Su madre Tú me estás diciendo Este tipo Ay, maldita sea Vale Luis, tú qué haces ahí Que no te líen Ya lo tenemos aquí Taber Ya es nuestro Ya no va a escapar de aquí Hay que poner a bailar Taber Bueno, Morphie Taber Hay que buscar Es que claro Si te lo digo a ti Tú subes como 40 videos al día Así que no te lo puedo pedir a ti Podemos pedir a Brudy Que baile una bachata Brudy ¿Qué hay que hacer Para que baile una bachata, Brudy? Que baile a Aitana conmigo Yyy, pero que Aitana está lejísimo Bueno, hay que joderse Marico, marico Puede llamar a Aitana A ver A ver Aitana tiene que estar en su casa Ella sabe Decentemente Vuelvo bailar Yo no Y me enseñe Espérate Porque Aitana es todo el directo Hostia, yo tengo videos Bailando bachata Quiero verlos ¿Tienes? Te los mando a nuevo Pero puedo verlo en el directo No, el directo ni de conch Coño, pero Intentando bailar a bachata Aprendiendo ¿Pero por qué? Porque se habla de tal Yo parezco Soy peor que un pato Yo si empujo Soy malo moviéndote Imagínate en la vida real Puta madre Si estás moviendo el No vencías ruedas Porque Dios no quiere Pero Porque no funcionan las piernas Vamos Porque si no Yo canto y bailes los cuatro Bueno Complicado Taver Si eres aquí ahora mismo Y te haces un paso Nos tiramos un paso cada uno Lo que sea Pero tiene que ser ahora Con cámara Si no, no hay chance A ver La gente verá A Taver bailando ahorita Una salsita Yo si mi equipo Gana la copa Que no va a ser el caso Yo te mando un video Bailando bachata Bailando a la conga Y si quieres bailando Guaca guaca ¿Es de Shakira? Literalmente Vamos Escucha Zorro no está escuchando Morphe ¿O no? Sí, sí, sí Estoy escuchando Zorro No sé si uno escucha Con los cascos Tiene que gire para acá Vamos a preguntarle a él ¿No está escuchando? Zorro Mira Zorro Queremos Tenemos aquí a Luis Que le queremos decir Unos pasos desde Mbow Y a ti te hemos visto Bailando de pinga Te tiraría unos pasitos ahorita O te da vergüenza ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Porque yo bailo y bailo Pero pueden bailar los dos Marico Tipo quita la silla Quita la silla Dale Morphe 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 Son dos segundos Manos Vas a estar con tu hermano Con tu hermano ahí En tu habitación ¿Por qué no Morphe? Morphe Una cervecita amor Te hago una cervecita de recompensa Yo fui fardando de Mbow Y a dar a nada Y lo esconde Nada, nada, nada Mucho videito en ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Morphe Brody Bard Si alguno de vuestros equipos Gana la copa Que es un video bailando Bachata Les mando el video Tipo a imitar A ver Espérate Pero me mandaste 11 videos Cabrón ¿Qué es esta mierda? No voy a subir a 12 videos Espérate Se los voy a mandar a ustedes Por WhatsApp ¿Para qué dices alguien es? Sí Sí El tipo no Nos lo manda ahí Mataron Mataron Juegos de Navidad Este juguete Este juguete Este juguete Este juguete Espérate Espérate No Espérate No Marico No sé Si lo voy a poner ahí Este marico ¿Se ve? Luis Un bailecito así Luis No habría chance Coño Rey Muy bueno ¿Ese fue el coño bailando Bachata? ¿Tú dices? Si yo gano un super video Vuelando Dembow ¿De cuánto tiempo el video? ¿De cuánto? De 30 segundos Ok Ok Pero si lo subes tú Yo te elijo la canción Entonces Yo te la paso Te paso Dembow Una Omega ¿O no Omega? ¿O no Omega? ¿Uno Omega? Omega no Del Alpha ¿De el Alpha quieres? Si Del Alpha si Cualquiera ¿Cualquiera? ¿Estás seguro? Cualquiera Ok 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 Bueno Marico Este Nada Lo último que les voy a preguntar Es que Vamos a empezar por ti Luis Porque eres un poquito más Más ternurita ¿Cómo te ves tú para finales Luis? ¿Ah? Tú Tú y tu equipo Yo Yo me Ah bueno Tú y tu equipo El momento Yo hablé bien ahorita No puedo No puedo Luis Luis Él es Dios Luis No hay chance No hay chance Luis ¿Y qué? ¿Mi equipo? Sí Yo Sí Mi equipo Diablo Luis ¿Quién fue? A ver Explícame Explícame Luis Explícame Explícame Espera A ver ¿Qué querías saber? Espérate Que No puede ser Luis Escúchame Vamos a sentarnos Espera Vamos a sentarnos ¿Cómo te ves tú para finales Y cómo ves a tu equipo? Ah Son las dos Yo 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 sí que me veo bien La verdad ¿Tienes MVP a las finales? Ah no Espérate Vamos a ser La vaina bien Vamos a ir al paso ¿No? Sí Yo En verdad sí que me veo bien Falta que el equipo Ahora Nos coordenemos más La verdad El equipo Más o menos Falta que el equipo Joder como empeñeció Sí ¿Te ves mejor empeñeció? Como decía Es que no sé Loco Yo Lo noto Como con miedo A esta gente O sea La culpa La tiene Morphe La tiene tu compañero Tú vas de 10 ¿No? Yo No te voy a mentir Yo Voy bien Voy bien No puede ser Porque a veces la cago Pero Voy bien No pero se nota El que más regular Ella tiene es el Del equipo Hombre Por lo menos Matándome Luis Luis ¿Tú crees que si por ejemplo Morphe no fuera Higeleto Tu equipo ¿Tú matarías más o menos? No sé Yo creo que Igual Que ya matan igual ¿Cómo que igual? ¿Qué te pasó en SDS? ¿Cómo? ¿Cómo? De matar Yo mataba más De matar Yo mataba más Claro En SDS no mataba a ninguno Bueno Si no estuviera Luis ¿Quién mataría más En tu equipo? Yo Yo No Depende Depende del día Depende del día No pero en general En general A largo plazo Miquel Si tuviera un buen momento Si no Luis Es Sin Luis Si Miquel Tuviera un buen momento Miquel Yo Y después Al menos Experimentado Mi Nivelo 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 Lo que pasa es lo único malo de mi Nivelo Es que hace muchos errores todavía Como Se cera con la mira Mucha experiencia pero muy bueno Mi Nivelo Mi Nivelo Si yo Si yo Consigo Modía bien a mi Nivelo Que se regale menos O sea que Que uno quede menos Va a ser un buen player Muy bueno Ustedes Bueno Ustedes ¿Cuánto fue? Desde Sí Desde que entraron en el segundo league Ya pueden decir básicamente Que están en las finales Tomando en cuenta que Que hay dos equipos que se fueron Entonces el 18 Pasaron el 16 O sea que Ya están dentro Ustedes han estado trabajando cosas Fuera de la copa Para de cara a finales O O ya están siguiendo un plan Pues El plan Es jugar A ver Mañana yo lo tengo claro Mañana es Hacer un buen papel Mañana es un buen papel Aunque quede el último Da la talla No, no, no No, no Bueno, después estoy diciendo Que quedan entre 2-5 Y 2-6 El primer partido No vaya lejos Si no somos nosotros Ok Está bien, está bien Vale Está bien, ok Vale Después de ahí Analiza Lo de ayer O sea Analiza lo de la Lo de primer día Y ahí Comienza a trabajar Las rotaciones Y Jugar el hueco Eso es lo que yo pienso O sea Ustedes llegan a analizar mucho El movimiento de los equipos En esta copa Aunque haya tanta diferencia En ese nivel Si, el IGL Si, yo Claro Pero lo harás tú con el coach Y supongo que con Taber también ¿No? O solo tú solo Todo depende ¿Cómo que depende? Con el coach analizas a Brudi Pero tú solo analizas a No, no, no Es que eso no No sabía dónde puedo decir 100% Que el coach estará mañana Ah No, no, no No, no Lo que yo quería decir Es tipo Si el coach estaba Todos los días con Si el coach está De puta madre Lo que es tipo Tú sabes Demasiado Tiene Bueno Igualmente El tema que pasa con él Es que claro Él sabe mucho Pero aplicarlo A la diferencia Es jodido Eso es jodido Yo entiendo Yo entiendo su juego Yo entiendo todo lo que me dice Lo que pasa es que a veces Se me complica A la hora de ejecutarlo Por ejemplo En PNCT En tercera zona Centren Lo hicimos bien El primer día Y el segundo día Ya Se complicaba Centrar Es que había El equipo se dieron cuenta Que no centraba nadie Los primeros días O el primer día Ya Luego los otros Los demás días La gente fue a centrar más Aquí pasa algo parecido Pero lo que pasa es que Cuando vamos a rotar Diablo loco Cuántos equipos En la orilla Pero que si ustedes Se quedan atrás constantemente Usted está en la zona Y dice Hasta que la zona no me toque No me muevo Segunda zona Cuando estás cerrando Segunda zona Nosotros estamos En los vehículos Para rotar Cuando comenzamos a rotar Demasiada gente Al lado de nosotros O vienen junto a nosotros O ya están posicionados En el borde ¿Ustedes han llegado A hablar con algún equipo De los que les caen cerca? Aparte de Brudy No No Con nadie Con nadie Y para finales No te ves hablando con nadie Tampoco Tipo KC Espérate 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 No puedo leer Espérate Lo único que le dije fue Hacía A S8 Le dije un consejo ¿Cómo? Pues Lo tiré en la casa Lo tiré en la casa No, porque mira Ellos caían Arriba de Bukan En la montaña En Bukan Cae Imega En la L Cae 1 Atrás de ellos Caemos nosotros Y en Panac Cae Pagi Y Un poco ya más retirado Que en Paradise Que siempre cogen En la montaña Grande esa Cae Cae Swat Entonces Si tú me dices a mí Que Ese 8 Cae arriba De la montaña de Bukan ¿Dónde van ahí? Por eso Que sufrieron Para la derecha Porque ellos ahorita Van a caer En la En la derecha En la derecha Literalmente Abajo de la montaña de Bukan A tu derecha Es una de Quarry Y en Hatik Y en Hatik Hatik Sí Bueno Pero 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 en Hatik Hay otro equipo Ellos sufrieron Para allá ahora Porque se fue alguien ¿No? Ah no sé Hubo alguien Que no clasificó Que cae ahí arriba Me suena que cae alguien ahí Igual que los de Uff ¿Quién más te puede joder a ti por ahí? Creo que no tienes a más nadie Tienes a Kess Pero no creo que Kess Se tira a buscarte Que se tira a buscarte A Quarry A Ogiri No, pero Aguié cae En campamento Alfa Creo que se llama El de izquierda Si es Charlie Alfa es el que cae a Brody ¿No? No Brody cae en Bravo Vale Al campamento Alfa Pero en campamento Alfa Cae Cae full izquierda Taber O sea ¿Quién es Chris en Leao? Es que me suena mucho El nombre del Furano Pero no No ¿Quién es Chris de Aguiri? Verga No tengo ni idea Me suena mucho A mí me suena mucho Y yo sé que es alguien Que me conozco Que me suena hace mucho Hace mucho tiempo Pero es que no sé Que me doy cuenta Ya cuando lo vi el otro día ¿Por qué intentas risito? No sé Tú sabes ¿Tú sabes la explicación de esto? Lo decía por lo de Jatín Y sí Supongo que Supongo que Que sí Que no Yo sé que hay un equipo No me puse a entrar Yo sé que había un equipo en Jatín Pero Pero bueno Rappo Tú no estás jugando Marico Deja la mentira 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 Jugó en Zero Rules Cuando Brisa Mira la screen de XLR8 Liger ¿Te acuerdas de esa vaina? Sí Tengo un par de Un par de videos Por ahí O sea Tipo Yo tengo que decir Las tablas Pero Pero nada más Eclipse Tienes que hablar con Memphis Porque Memphis Dijo que iba a venir para acá Y al final Que terminó dando la cara Fue 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 Luis Marico Nos dejó tirados ¿O quieres venir a hablar ¿Quieres venir a hablar tú solo Eclipse? Pero tipo Va a ser tu momento Estela No va por el cámara Ah No Si no pone cámara No viene No Lo siento Hoy es día de full cámara Vamos para las ruinas rápidas Que andan separados y ya Y yo Yo dije Si alguien quiere ruinas Yo se lo vendo Pero hay un precio a pagar No es gratis No es gratis ¿Cómo que? ¿Cuál? No Pero que kids Yo no voy a ser kids Amigo Que pesados que son con los kids Si no hay kids Amigo ¿Cómo voy a ser kids si no hay kids? O sea Por lo menos yo he caído Otro estoy y nunca hay No sé usted Pero yo nunca Yo sé algo que sí Con 8 Una pregunta El Libic El último Libic No notabais que pegaba mucho la zona Para hacer Pues yo morí en zona 3 Pero pegaba mucho Yo es que no llegué Pegaba mucho Luis Que yo morí en el spot En 10 segundos En menos de 10 segundos Estaba fuera la vida entera O sea Una locura pegada Pero una puta locura Yo sé que en Libic Puedes hacerlo los kids Igual que en Sandhawk No se podía Era inviable En zona 3 era inviable En zona 3 era inviable Por lo menos en la partida Que morimos Hasta fuera de zona Era inviable hacer kids O sea Yo ya te digo Porque lo intenté hacer yo Inbustearme Zona 3 Easy Puedes ¿Por qué querías hacer kids? Porque me estaba muriendo Joder Venía de pegarme Y digo yo No llego ¿Sabes? O sea Iba retrasado la rotación Y pum Y morí Y quedaba con mosquitos Correcto O sea Yo creo que si En la partida Que me cayó Zede Un atrevido Cayó Zede Me mató a uno Después se me fue A fecar uno de los otros Y estaba jugando Yo una partida Con uno más Y después llegó Una casa Y le apareció Un Pokémon al tipo Y digo No puede ser No puede ser Que yo estoy jugando A esto Un Pokémon Claro amigo Son piras de Pokémon Tipo zombies Que respondían Ahí en medio a la nada No voy a revisar El teléfono No lo voy a revisar No me querías más No lo voy a revisar No lo voy a revisar Para Este Memphis sin el trabajo Pero Memphis me dijo Que iba a salir ahorita Marico a las 23 Este Bueno Nada Ya lo último que quería Quería comentarles Es que nada Marico Que Que mucha suerte Por el final de la Copa Que ya nos veremos mañana Que cuando termine Cuando termine la Copa Quieren volver a venir A hablar de las finales Si Si no me he ahorcado Si Pemesú termina el mismo día ¿No? A ver No ¿El viernes? ¿21? El viernes o jueves El viernes no se jugó Ah ¿Ya lo añadieron? No sé No El viernes O sea El viernes Se jugando cada Yo tenía entendido Que la del 13 Al 19 Siete días seguidos Pues son dos A lo mejor Si Puede ser ¿En principio cuánto puedes jugar Mínimo Uno o dos Dos ¿No? Puedes entrar como dúo Me refiero Si Incluso La anterior que jugamos Tú y yo Se puede jugar solo Es que La old talent No se puede jugar solo No La old talent Tiene que jugar 4 Si La old talent Tiene que jugar 4 Pero Mañana aumentamos el daño Que pesado Que son Mira Si yo llego a hacer los kits Voy a ponerme tu nombre Voy a empezar a gritar En el chat De todo Lía Lía Maldito Voy a poner a gritar tu nombre Pero es que no hay kits No puedes hacerlo los kits Por eso que es Tyre Está molesto Porque no tiene para hacer kits Porque no hay No hay kits Ustedes se los están Llevando todos En los settings Bueno nada marico Estamos hablando loco Buenas noches marico Pórtense bien Y ya nos vemos Nos vemos mañana marico Pórtense bien No 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 Eso Eso va a finales Cállate bro Cállate No lo hagas No lo hagas Estamos hablando Chao loco Buenas noches Ay marico A ver si puedo colocar la cámara aquí Un momento Déjame añadirlo aquí Un segundito Agregar Cámara Tuki Ahí está Ahí está la cámara Uf pero A ver la cámara está Un poco más Un poco más Amigo y se me ven los mocos La cámara está Exageradamente cerca Nada marico Estamos hablando Buenas noches loco Gracias por pasarse Lía ¿Qué te iba a decir yo? Nada Después te Después te respondo Lía No te preocupes Pero bueno Nada Lo que estamos hablando Buenas noches Mañana Mañana subo Otro episodio De la vaina Que estoy subiendo En YouTube Y las finales Lo voy a subir Completo O sea Lunes, martes y miércoles No voy a subir Cada día Espero esté gustando Así que nada Estamos hablando Buenas noches